vamos a ver si se conecta diego hola se me ve bien hola que tal muy bien que tal tu muy bien se nos oye se nos ve, veo por aquí que están saludando hola Soraya se está incorporando a la gente bien yo creo que puntuales no lo que se puede siempre ya sabes hay que ser puntuales con esto del tráfico y todo eso lo que se puede si de la piscina aquí ha sido horroroso el tráfico y el atasco bueno que tal muy bien que tal tu espera es que le estoy toqueteando aquí a la cámara y me hago un lío yo todavía con esto estaba dejando fijado el comentario para contar que vamos hoy a hablar de juegos de mesa que habíamos puesto en internet ya el mensaje de lo que íbamos a hablar y he puesto las preguntas y habéis sido muchos los que además me han pedido que por favor lo grabemos así que es importante que no pasemos del tiempo porque si no creo que de instagram se carga el directo hace clon así que por eso decíamos hemos empezado puntuales bueno primero de todo te voy a presentar porque seguramente muchos te conozcan pero para los que no lo sepan Diego es profe además como digo yo es profe de los buenos de esos que siempre me dicen las mamás oh es que ya podemos tener un profe que hablar así de disciplina positiva respeto bueno pues él es de esos profes y además está certificado en disciplina positiva o sea que enhorabuena y bienvenido que es compi mío y de disciplina positiva en el aula y luego además eres experto en jugador de mesa se intenta se intenta se intenta por afición, vocación así que cuéntanos un poquito por qué te gusta a ti el jugador de mesa bueno yo desde chiquitito jugaba con mis padres a esos juegos tradicionales que todos sabemos la OCA, el Parchís el MUS que luego nos aficionaron muchísimo al MUS a mi hermano y a mí y lo dejé un poco cuando empecé con la universidad y todo esto porque no encontré mi grupo de gente que jugaba y de repente porque estudiaste magisterio ¿no? yo estudié magisterio sí si no has estudiado psicología no habrías dejado de jugar al MUS nunca es lo que me pasó a mí jugué más al MUS en la carrera que nunca o sea claro además hice magisterio con especialidad en educación física en todos los recreos y todo eso nos íbamos a jugar al fútbol, baloncesto deporte es genial ¿no? y un día haciendo un innovar que son unos eventos que se hacen de educación como micropíldoras pues de repente un chico tan friki como yo que yo siempre digo que soy de los profes frikis y motivados que nos inventamos cosas para aprender más ¿no? y hacer cosas en nuestras aulas de repente apareció con juegos de mesa nuevos súper divertidos con unos muñequitos y con cosas súper divertidas y él decía que se podía trabajar en el aula y entonces yo ahí conecté y dije ¡uh! a este le tengo que enganchar! y desde hace tres años somos súper allegados y es Dani que estará por aquí también Kidran un saludo para todos y es él también conmigo Creamos Ludocentes que fue es un grupo de profes que que nos aficionamos a los juegos de mesa y a trabajar los juegos de mesa desde el desde el punto de vista de aula de que se puede trabajar en el aula en el aula también aplicas los juegos de mesa eso es en mi cole yo soy del cole Leonardo da Vinci en Manzalazal aquí en Madrid y hemos conseguido tener una horita semanal de juegos de mesa pues en matemáticas en lengua y tal y los trabajamos muchísimo también desde la parte de de acción tutorial trabajar emociones trabajar cooperativos trabajar pues todo eso que es súper importante creemos que es súper importante para el aprendizaje del niño pero dices que lo usas por ejemplo en matemáticas también los usáis sí sí mucho mucho yo tenía entendido que muchos juegos se usan por ejemplo en la hora de valores yo recuerdo a mi hijo que decía mamá tenemos valores y hemos jugado al ficcionario o yo que sé entonces o sea que se hace para matemáticas todo juegos de mesa luego hacemos una diferenciación entre lo que son los juegos antiguos y los modernos que hay un montón de cambios y además tenemos otra diferenciación entre que mucha gente lo cambia entre lo que es el aprendizaje basado en juegos y la BJ que es pues aprender a través del juego luego si queréis hablamos un poquito más en profundidad y Serious Game que pasa a ser solo trabajo quitamos un poco la parte divertida y pasamos a la parte de trabajo y y luego la gamificación y y técnicas de motivación intrínseca en el aula ¿no? pero en juegos de mesa trabajamos con esos dos ABJ y Serious Game y yo explícame aunque luego nos vamos a meter sobre todo para familia que yo creo que hay aquí muchos papás interesados pero a mí lo del Serious Game no lo había oído había oído el Serious el Lego Serious Play eso sí que lo había oído con Lego me encanta pero si a un juego a mí también me encanta si a un juego le quitas la parte divertida dices que es como más entonces ¿pa' qué? quiero decir pues mira la cuestión es que la gente se cree que porque trabajes matemáticas o lengua o cosas de estas ya estás trabajando un juego en el aula y no hace falta trabajar una materia como tal para trabajar un juego los juegos trabajan muchísimas cosas entre ellos las funciones ejecutivas del cerebro y sabemos que es muy importante que trabajemos las funciones ejecutivas porque si tú trabajas por ejemplo los juegos de matemáticas vas a trabajar matemáticas y te va a ayudar en cálculo mental en saber los números del 1 al 10 en las redacciones o en las figuras geométricas pero las funciones ejecutivas no las estás trabajando las estás trabajando bastante poco las funciones ejecutivas lo que nos van a hacer es que nos van a repercutir en todo el aprendizaje del niño ¿por qué? pues esas funciones ejecutivas son la memoria la planificación la estrategia la flexibilidad cognitiva todas esas cosas que necesitamos para aprender eso que decimos mucho los profes de no solo enseñamos a aprender sino también a ser y eso es súper importante también para ellos o sea que entonces es muy serio esto que estás hablando jugar no es tan fácil pero si es verdad que pues un juego serio podría ser cuando utilizamos los dados para trabajar algo matemáticas por ejemplo ¿cuántos puntos hay en 8 dados? entonces tira los dados y tienes que contar los puntos pues eso es un juego pero en sí es un juego que estás trabajando hay muchos niños que luego la tercera vez que empiezan a jugar a eso dicen esto no me huele a juego me huele a trabajo y entonces ya hay quitas la parte más lúdica más divertida en pos de de trabajar un poquito más de sacar los contenidos como tal más cerrados no se les puede no se les puede engañar ¿no? lo más lo más sabio te voy a intentar pero bueno pues a ver yo si quieres te empiezo a hacer preguntas algunas de las que las que me han hecho los papás y luego si no al final también te hago otras de mi propia cosecha que también quiero yo saber y aprovechando que te tengo aquí a ver por un lado preguntaban de juegos para cuando los niños son pequeños ¿qué juegos de mesa nos recomiendas? vale hay que tener hay que tener en cuenta que los juegos de mesa tienen reglas ¿vale? y esas reglas las tenemos que cumplir entonces cuanto más pequeños son es mucho mejor un juego más vivenciado un juego más de roles en el que ellos tengan que pues eso que decimos siempre es que mi hijo se divierte mucho más con una caja de cartón y se pone a imaginar el tal ¿no? o cosas de construcción o cosas de esas que son súper creativas y potencian esa construcción en el cerebro del niño y que potencia esa parte creativa a partir de los 3 años nosotros decimos que a partir de 3-4 años es bueno ya empezar los juegos de mesa porque esas reglas que son muy sencillas pues nos ayudan a trabajar mucho con ellos es verdad que yo desde aula no trabajo yo trabajo a partir de 6 años ¿no? pero conozco un montón de juegos lo que pasa es que me habéis pillado aquí con la pandemia y con todo que no tengo los juegos de mesa he traído un montón de juegos de mesa pero no tengo tan para pequeños pero recomiendo varios ¿vale? por ejemplo los juegos de memory son súper buenos y además son súper buenos los niños pequeños con los memory yo es que el cerebro del niño es un espectáculo entonces pues por ejemplo un juego que se llama abejitas zum zum que mola un montón que son como panales de abejas con unas abejitas de colores dentro además mola un montón porque les pesa el culete y las abejitas se balancean y entonces son súper monos ¿no? y te van tocando vas sacando unas cartas que te van apareciendo abejitas de colores y tienes que levantar el panal para ver qué abejita de color tiene debajo entonces tienes que recordarlo si lo aciertas te lo llevas y entonces empiezan a cambiar los paneles de lado los panales de lado y entonces tienes que empezar a tocar los paneles de los demás y todo eso mola un montón ¿Diego qué se sería para qué edad es? a partir de los 5 años 4 o 5 años de todas formas los juegos mira os voy a enseñar algunos que tengo por aquí para que veáis lo más importante de los juegos de mesa ¿vale? los juegos de mesa actuales a ver si tengo alguno por aquí fíjate yo estaba pensando en el lince no sé si lo conoces que es un juego también tipo es un panel y tienes que encontrar unos dibujitos ¿no? tipo como este pequeñito que hay el doodle me parece que es sí pero leer las abejitas me parece muy divertido porque lo que tú has dicho si hay movimiento incluye muñequitos lo más importante que tienen que tener en cuenta las familias es saber leer los nuevos juegos de mesa ¿vale? mira los nuevos juegos de mesa vienen así por ejemplo este es el pico pico de Mercurio ¿vale? esta es la marca y aquí es muy importante estas tres cositas de aquí la edad el número de jugadores que pueden jugar al juego y el tiempo que se tarda en jugar y esto lo traen por no decir todos casi todos los juegos de mesa actualmente entonces como profe a mí me ayuda muchísimo a saber calcular el tiempo que tengo en clase porque si yo meto un juego de 45 minutos y yo tengo 45 minutos de clase es imposible de lo puedan jugar es preferible meter un juego de 10-15 minutos y jugarlo dos veces a meter uno de 45 minutos y no poderlo terminar entonces cuando tú estás en casa trabajando o jugando con ellos lo que tienes que tener en cuenta es el número de jugadores que tengas la edad de los niños y luego sobre todo esas diferencias de edades ¿no? eso que me decías tú el otro día de ¿qué juego puedo meter con mis hijos? pues tienen 6, 9 y 12 y digo vale pues claro si te metes un juego de velocidad el pequeño siempre va a perder entonces tienes que meter un juego con un poquito de azar que tenga dados que no siempre surja de la ventaja de ser mayor gano porque ahí tenemos los errores esos de mi hijo se frustra ya no quiere jugar este juego no le gusta qué raro que no le guste nosotros hemos descubierto uno que le gusta que es el virus claro y otro que no sé si conoces que se llama la polilla tramposa uy a ver has dado con dos juegos un poco porque polilla tramposa es hacer trampas sí no te gustan a mí las trampas en los juegos me ponen un poco nervioso pues mira esa y el monopolio tramposo tenemos también y yo no me he podido reír más con un juego porque tú imagínate un niño de 6 años haciendo trampas con la polilla tramposa tienes que tirar las cartas o sea te tienes que deshacer de las cartas sin que te vean y a mí me toca siempre ser el chinche porque le toca el de mayor edad de la casa y entonces es muy gracioso cuando ves que hacen las cartas y suenan clon 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 y le miras y así pero es una capacidad también el disimular es muy importante también esas estrategias que se buscan ellos para intentar sacar adelante ese objetivo suyo está guay y el virus por ejemplo lo que te he dicho el virus es un es un top seller o sea es es un top ventas el problema del virus es que tiene una cosa y le llamamos nosotros odio dirigido ¿qué es eso del odio dirigido? cuando yo tengo un virus y se lo tengo que poner a alguien yo digo se lo voy a poner a este porque me cae mal y toda la familia te dice pero si es que el otro va a ganar y dices ya ya pero yo a este porque me cae mal entonces eso es el chinchar de ahí hay que tener cuidado en clase sobre todo con eso fíjate si nos ha pasado eso en casa que somos 5 que se han enfadado porque han dicho vas te lo he dicho me lo pones a mí cuando él y lo que solemos hacer es pónselo al que tienes al lado al siguiente que al siguiente ya se lo pongo yo para que nos dé tiempo a jugar todo pero sí a mí me sirve para que aprendan a gestionar la frustración muy bien es que es una cosa súper importante hoy en día creo que el verdadero problema que tenemos hoy en día con nuestros niños es la gestión de la frustración vivimos en un mundo en el que tienen todo ya y entonces ya no somos capaces de esperar por algo ni de currarnos ese ahorrar esperar pedírmelo por mi cumple o por lo que sea y lo tienen ya y entonces en cuanto no tienen algo se frustran y es súper importante trabajar eso con ellos que se trabaja muy bien a través de los juegos de mesa y fíjate esto me lleva a una pregunta que nos hacían de juegos que no sean de competir que sean de cooperar muy bien actualmente hay muchos juegos cooperativos se llaman la mecánica se llama cooperativos vale entonces son juegos en los que no compites entre los jugadores sino que se busca un consenso para llegar a un objetivo común que es o intentar ganar el juego o intentar terminarlo antes de un tiempo lo que sea yo os he traído un par muy simple vale mira os he traído bandido bandido vale esto es a partir de a partir de 6 años pero todos los juegos si los niños ya han tenido varios varios juegos y ya han empezado a jugar y ya han probado varias mecánicas mira Silvia o sea Nuria que es una compimía la estaba poniendo por aquí ella tiene dos niños chiquitinos y esos juegan ya a juegos de mayores porque claro ya llevan mucho tiempo jugando y ese costum ese esa costumbre de jugar lo que les hace es aprender cuando aprenden esas mecánicas esas diferencias entre el juego se les va haciendo más fácil por las sinergias que hay con unos y otros pues esto es muy sencillo esto va viendo un camino y tienes que intentar atrapar al ladrón en el camino y entonces cada uno tenemos unas cartas y tenemos que ir poniendo cartas cerrando el camino ese es parecido al laberinto laberínci o algo así lo que se llama vas poniendo cartas pero te vas llevando haciendo que el camino te lleve a llevarte claro lo que vas haciendo con esto es que el malo que es el ladrón está en la cárcel y ha hecho unos túneles y tú vas poniendo los túneles intentando cerrarle o sea que se supone que jugamos todos para cazar al malo eso sería el cooperar que es lo que has dicho el otro video del laberinto consiste en que tú ganes pero aquí sería todos claro esto es todos ganamos o todos perdemos entonces es súper importante el cooperar entre todos y llegar al consenso de hecho hay muchos juegos de cooperativo como Magic Maze por ejemplo que lo trabajamos en el cole porque tiene roles cada uno solo podemos hacer una acción especial por ejemplo hay unos peones en un laberinto y tienes que intentar llegar a unos puntos y luego salir del laberinto y no se puede hablar cada uno tenemos un rol el rol son las acciones pues yo muevo hacia la derecha tú mueves hacia la izquierda él mueve hacia delante él mueve hacia atrás uno sube otro hacia atrás solo puedes hacer lo que te venga en tu casa eso es pero el de al lado no lo sabe si el de al lado sabe cada uno puede jugar con los roles ocultos pero es mucho más difícil ah vale el de al lado si sabe el rol que tú tienes eso es y lo que vas a intentar hacer es que todos lleguemos a un sitio y luego salir y además no se puede hablar tú sabes lo que es un juego en silencio en clase eso es maravilloso dime cómo se llama ese juego ese no es para familias sí ese también lo podéis utilizar en familias se llama Magic Maze laberinto mágico Magic Maze vale ese me interesa cuando vienen mis sobrinos a casa y se juntan tantos está muy chulo porque es cooperativo mira Patricia lo está poniendo por ahí Magic Maze entonces es cooperativo y además cada uno tenemos un rol solo podemos hacer esa acción nuestra no podemos pisar la acción de los demás y vamos en contra del tiempo con lo cual hay que hacerlo rápido hay que coordinarse entre todos todo el mundo toca los peones no vale tocarlos todos a la vez sino que cada uno vale mira ponen por ahí estos son juegos pequeñitos ¿no? que puedes llevar a cualquier sitio bueno el Magic Maze es un poquito más grande pero mira por ahí dicen un cooperativo para adultos mira os he traído un cooperativo para adultos para que lo veáis a ver si como he traído tantos juegos que los tengo aquí en la mesa pero estamos en horario infantil no será sexual ni nada no me no nada nada sexual mira Pandemic ah sí justo te iba a decir sí te dicen que es buenísimo yo no he jugado nunca muy bien mira en las edades están ahí a partir de 8 años pero es dificilillo 2-4 jugadores y 45 minutos ¿ves? este por ejemplo no lo podríamos meter en clase porque 45 minutos más la explicación de las reglas y todo pero bueno como os he dicho también bueno este consiste en que cada uno tenemos un rol y tenemos que intentar conseguir erradicar unos virus del mundo y entonces tenemos que conseguir las vacunas para que los virus no se sigan contagiando y tú vas jugando y este juego por ejemplo es que juegas en contra del juego yo juego mi turno mis acciones de turno y cuando paso de turno entre mi turno y el del siguiente sacamos unas cartas que son los virus que se contagian en el mundo y entonces vamos sacando ciudades y entonces es un mapa del mundo enorme con unas ciudades y vamos contagiando las ciudades de virus entonces tenemos que intentar quitar esos virus ah vale hay que intentar quitar esos virus que vamos poniendo sin querer ¿no? se supone eso es y este para mayores es una pasada para mayores ese imagino que se pueden dar horas jugando ¿no? en familia con amigos a ver este más o menos una horita te tiras jugando sí a mí me gusta uno mucho que no sé ahora cómo se llama que es de guiñar los ojos ay cómo se llama has oído hablar uno que es con cartas que es el lobo o algo así de los hombres lobo de castor negro eso eso ese no lo recomiendas ese para grupos grandes es que lo que decíamos de los juegos ¿no? cuando tienes un grupo grande y necesitas trabajar o jugar con mucha gente pues hay juegos específicos pues por ejemplo un pandemic no podrías jugar porque es hasta cuatro jugadores entonces es muy chulo que veamos el número de jugadores y qué objetivos queremos conseguir ¿no? un hombre lobo de castor negro está muy divertido para cuando yo lo juego mucho en clase en grupos grandes les meto otros roles o me invento unos roles tengo cartitas diferentes y se los meto también yo además soy muy friki entonces enfundo todas las cartas para que no se estropeen y tengo todos los juegos en clase y todo y y eso es muy divertido o por ejemplo un The Mind The Mind es un juego que nosotros utilizamos para matemáticas porque tienes que jugar con unas cartas de la mano sin saber las cartas que tienen los demás y entonces es de poner los números desde más pequeño al más alto entonces yo cuando creo que tengo el número lo saco y entonces el otro cuando cree que tiene el siguiente número lo saca y si lo conseguimos pues vamos consiguiendo entre todos unos ese también es cooperativo eso es vale dime alguno si sabes alguno que sea cooperativo pero que sea como de humor no como el de Pandemic que parece un poco más serio cooperativo de humor uff cooperativo de humor pero para mayores dices a ver a mí me gusta muchísimo uno y somos súper adeptos a un Times Up el Times Up va por equipos vale no es cooperativo pero va por equipos son equipos grandes puedes hacer chicos contra chicas pequeños contra mayores o lo que sea o sea lo que siempre hacemos de dividirlo por grupos nosotros en el grupo de ludocentes que tenemos si no hemos jugado 800 partidas no hemos jugado ni una sí sí nos encanta y además para trabajar en clase es súper bueno tú tienes unas cartitas que tienen una palabra puede ser tan fácil como zapato hay diferentes niveles de Times Up y zapato casa coche o puede ser personaje de ficción o personajes reales Martin Luther King Obama o quien sea y entonces tú vas también dice Patricia lo hemos usado en el trabajo ahí en EIM en EIM Consultores hubo un día que teníamos que hacer la presentación hicimos un Times Up del Curro con los nombres de los colaboradores y tal sí y los colegios y tal entonces teníamos que decir pues un colegio que vamos que nos encanta que está en Granada y no sé qué no sé cuánto ¿me oyes? sí que te he perdido un ratito pues digo que poníamos los nombres de los consultores colegios a los que vamos a dar las formaciones y cosas de esas y entonces pues para presentarnos es un formador que tiene canas y que es nuevo y no sé qué no cuánto pues Diego venga pasábamos pues son unas tarjetas que tienen unos nombres y entonces juegas tres rondas la primera ronda es describir todo lo que puedas esa cosa la segunda ronda que ya te has aprendido las tarjetas de la primera y se vuelven a barajar es solo con una palabra pues si es un coche pues por ejemplo volante y entonces ya tienes que decir coche o lo que sea solo con una palabra y la tercera ronda y la tercera ronda es con mímica entonces claro la primera ronda es tú lo describes y te aprendes más o menos las tarjetas que han salido la segunda ronda es con las primeras tarjetas que ya han salido juegas una segunda ronda simplemente diciendo una palabra y la tercera ronda es con mímica y bueno y ahí ya llora hacemos los similes de todo tipo me recuerdas al juego del tabú claro es que tabú es solo mímica y no puedes decir palabras prohibidas eso es una especie de tabú pero diferente forma nosotros por ejemplo en clase trabajamos mucho con una cosa así con este juego Bluebell este juego lo guay que tiene es un juego de mercurio a partir de 8 años vale aquí está de 8 años a partir de 8 pero lo guay que tiene es que tiene un librito de instrucciones de reglas y luego un libro de propuestas educativas y ya directamente aquí te viene propuestas educativas para niños de 2 a 4 años de tal entonces te vienen como propuestas educativas para jugar con ellos en clase y son tarjetas con iconos o con muñequitos o con con dibujitos y entonces hay muchísimas formas de jugarlo entonces te da una versatilidad en clase tremenda es un juego muy divertido y además para grandes grupos es algo muy divertido porque te vienen son 300 tarjetas o así entonces lo puedes dividir en grupos y jugar más ahora te voy a hacer una pregunta que no sé si me la vas a saber responder pero si la pudieras responder sería maravilloso ¿cómo hacer sabiendo con nuestra edad que los juegos de mesa son tan buenos tan divertidos tan entretenidos sirven para tanto que los chicos hoy día quieran jugarlo y hablo en la familia porque en el cole hacen lo que digan los profes pero hoy en casa ya bueno tú ya sabes esto de donde fueres haz lo que vieres ¿no? primero hay que dar ejemplo eso eso por supuesto o sea no podemos forzar a alguien a jugar eso es súper súper importante lo tengamos claro porque en cuanto no es divertido deja de ser juego entonces en cuanto te fuerzan a jugar ya deja de ser juego hay que tener en cuenta que un niño se divierte cuando juega siempre es raro un niño que no se divierta cuando juega lo que pasa es que tiene que jugar a lo que a él le gusta entonces tenemos que jugar juegos que tengan que ver con el niño hay muchas veces que decimos no es que no le gusta jugar a los juegos de mesa y en verdad es porque no le gustan los juegos de mesa porque son rosas o porque tienen las fichas que no le gustan o porque la temática del juego que eso es muy importante ahora mismo las temáticas de los juegos ahora mismo los juegos nos meten en mundos de fantasía entonces a lo mejor a un niño de 16 años pues los juegos de mesa no le gustan mucho pero llegas con un te lo tengo por aquí un Star Rings un Star Rings de naves espaciales tienes que matar al otro matar al otro con haciendo pues eso comprando unas naves espaciales creas tu flota espacial y intentas matar al otro con las las naves fuertes entonces es un juego en el que además son dos personas con lo cual ese momento de individualización en familia que es súper importante de me cojo a uno de los dos niños o a uno de los tres niños y juego con él y tengo mi espacio con él pues con estos juegos de dos jugadores es muy guay entonces les metes en unas temáticas que a ellos les gustan y entran y una vez que entran ya empiezan a probar más cosas claro porque eso es lo que yo decía ¿cómo compites? con Fortnite con Brawl Stars con Battle Royale ¿cómo compites? juego de mesa claro hombre los juegos ahora mismo los juegos digitales lo guay que tienen es que no solo estás jugando solo estás jugando online con otros compañeros entonces esa interacción que tienes con el videojuego te da un feedback instantáneo cosa que no teníamos antes ¿no? pero son totalmente compatibles una cosa con otra yo también yo soy coordinador tic del cole y yo no creo en que la tecnología tenga que estar las 24 horas del día con nosotros entonces es muy bueno que lo dejemos un poquito de lado para ganar esa parte de interacción directa que nos falta muchas veces ¿no? o sea que sería como llegar a acuerdo buscar tiempos por ejemplo buscar horas y yo me quedo con lo que has dicho que me parece muy importante lo del ejemplo nosotros en casa que nos gusta proponer juegos de mesa y muchas veces pasan lo que hacemos es ponernos a jugar en cuanto nos ponemos a jugar bien hay que contagiar que es lo que decimos nosotros ¿no? o viralizar a veces piensas que no van a venir pero vamos es que vienen vienen siempre otra cosa claro luchar contra las tecnologías pues no es fácil por lo que dices por la inmediatez porque tienen a los amigos al otro lado por lo que pasa sí pero no te creas o sea nosotros en casa por ejemplo que participé en medio de los niños y estábamos jugando todo el día con ellos pero todo el día al principio eran bueno tal venga sí y tal pero luego hemos llegado a jugar dos horas a un juego y que un niño de 13 años y una niña de 11 se sienten dos horas o una hora y media a jugar a un juego es espectacular y les ves concentrados ahí cuéntame cuáles son los juegos que a un niño de 13 y una de 11 más les enganchan pues mira en casa les gusta muchísimo juegos rápidos por ejemplo hay muchas veces que dicen pues es que no me apetece estar una hora jugando pero me apetece juegos de 10 minutos mira esto es una maravilla esto es un premio que hay en juegos de mesa el Speed of Yaris es el juego del año está nominado de Mercurio y aquí tienen las edades a partir de ¿se ve? 6 a partir de 8 años a partir de 8 años de 2 a 6 jugadores pero es súper sencillo ¿sabes jugar al 1? sí pues es como un 1 pero el objetivo es quedarte sin cartas en la mano ¿vale? siempre poniendo o el mismo número o uno por encima ¿vale? y entonces vas quitándote por encima y vas soltando números súper súper divertido súper rápido o un cooperativo también de números mira misión cumplida nos encanta lo que hace lo que hace este juego es tienes números de colores pues igual también parecido al 1 tienes juegos números con o sea cartas con los números y con los colores y luego objetivos que tienes que cumplir entre todos pues que todas las cartas sean verdes que todas las cartas sean menores de 4 que todas las cartas y tú solo puedes poner encima del número el mismo número de cualquier color o una carta ro o una carta de ese color o sea o el mismo número o el mismo color ¿no? eso es o el mismo número o el mismo color y es súper divertido y súper dinámico aunque sea de números aunque sea de números no les sé podrían ser figuras geométricas daría igual porque en sí lo que tú tienes que conseguir son unos objetivos de verdad que los objetivos tienen que ver con los números pero pero está muy chulo yo es que jugamos un montón en casa mira por aquí dime que yo cojo ideas ¿cuál es este? Draftosaurus esto es de dinosaurios de crearte tu propio parque de dinosaurios ah que bueno y entonces ¿para qué edad? a partir de mira esto es a partir de seis de ocho años también vale ahora os digo para más chiquitines que tengo también por aquí vale dos o cinco jugadores te vienen unos tableritos pequeños y unos quince minutos son juegos rápidos para jugar en ratito y y lo guay que tiene es que es un es una mecánica nueva que ha salido poquito hace poquito que se llama bueno hace poco con los nuevos juegos de mesa diferentes a los tradicionales que se llama Draft y el Draft es yo tengo unas unas cosas en la mano en este caso son dinosaurios o pueden ser cartas o lo que sea del juego cojo una para mí y le paso todas las demás al de la izquierda o al de la derecha y entonces recibo las de los demás cojo una paso cojo una paso cojo una paso y ya cuando tengo todo pues voy montando entonces está muy chulo porque vas viendo que van eligiendo los demás que voy pasando la toma de lecciones cuando tengo las cosas en mi mano pues tengo que decidir qué quiero qué no quiero qué me sirve qué le sirve al siguiente entonces me tengo que fijar en lo mío en lo de los demás y es crear un parque de dinosaurios eso es me gusta me gusta me lo apunto que el domingo tengo cumpleaños de El Mayor y voy buscando los dinosaurios y para Peques uno para mira aquí este es Serlo Express Serlo Express ¿vale? este es Serlo Holmes que tiene que intentar saber quién 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 ha hecho el crimen entonces tienes unas cartitas había unos dibujos en la tele que eran así no sé si los has llamado a ver claro es el detective donde quiera que va oye pues eres joven aunque tengas el pelo gris pues es muy divertido porque todos tenemos como unas cartas con sombrero o el anteojo o el lugar donde puede ser el culpable y aquí hay animales con fondos y con los materiales puestos con los gorros o lo que sea entonces tú vas sacando una carta y te dicen vale no lleva sombrero el siguiente no lleva monóculo no está en la sala y entonces vas viendo qué características tienen los del centro y escoges el que sí que es es muy chulo porque es de de atención focalizada entonces los niños tienen que estar como super pendientes de todo lo que va saliendo de flexibilidad cognitiva además porque las cosas que van saliendo te van cambiando las cosas y luego de tienes que tomar una lección al final de todas las de todas las opciones que tienes porque este es también un poco cooperativo entonces no 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 este es a muerte además con velocidad el primero que coja el muñeco es el que se lo lleva ah vale vale no te entendí ah pues me recuerda a uno que se llama Fantasma Blitz Fantasma Blitz ah Fantasma Blitz con ese fue con el que Dani me enganchó a mí a los juegos de mesador modernos a mí ese me gustó es genial ese sí que me parece también difícil de tener que estar muy mira y te enseño te enseño otro por ejemplo mira a partir de 6 años speed caps vale pone a partir de 6 años pero si le quitas la velocidad o sea si le dejas que el pequeñito lo haga antes puede ser una muy buena forma de trabajar con él la atención vale tenemos unas cartas a ver si te saco por aquí para que lo veas tiene timbre que eso para clase colas un poco pero tienes unas cartas con cositas con pues hay cositas y tienes que con de colores entonces lo que tienes es cada uno tiene un set de cubiletes y tienes que colocarlos en el orden en el que tienes la carta el primero que lo haga toca el timbre y se lleva la carta como premio pero hay cubiletes para cada uno o como tenemos en la caja vienen 4 sets para 4 personas ah vale y hay que colocarlos en el mismo orden en el que están las cartas eso es entonces está muy chulo porque hay parte horizontal y luego tienes alguna carta si como esta en el que tienes que ponerlos verticales ah unos encajados eso es entonces cuando son más mayores a partir de 6 años lo que tenemos que tener cuidado con estos juegos es que pues si tienes niños de diferentes edades como son juegos de velocidad pues el mayor en teoría va a ganar siempre porque es más rápido entonces que lo guay que tienes con estos juegos es que si juegan más o menos de la misma edad pues está muy muy chulo si si le quitas la parte de velocidad y haces si eso te iba a decir que sería para ti quitar la parte de velocidad pues por ejemplo que que todo el mundo ganara si lo hace bien por ejemplo no si lo haces más y te has equivocado pues no pasa nada pues no ganas el punto y ya está no pongo nada mira lo pongo por ahí que la gente está preguntando speed caps yo los quiero todos bueno así empecé yo y ya no puedo parar y mira otro para te enseño otro para que soy indecisa porque yo tengo aquí a Diego que es mi asesor de juegos pero es que hay tantos que yo yo no sé cuál elegir claro te enseño otro para chiquitines a mí me gusta para chiquitines porque trabajas mucho la psicomotricidad con ellos y esto es tradicional ¿vale? la diferencia entre juego moderno y tradicional para que lo veáis esto es un juego tradicional lo conocéis todos seguro esto para psicomotricidad y para los chiquitines esto es la concentración ese te había apuntado yo aquí antes cuando has dicho un juego para los pequeñitos sin reglas por ejemplo o sea en el momento en el que ves a un niño pequeño que saca la lengua y eso es eso es la mayor concentración que existe en el mundo pero sabes sabes que eso también nos pasa a los adultos yo recuerdo en la consulta hace muchos años bueno una vez yo como hacía psicodiagnóstico y tenía que hacer dibujar el árbol la casa ¿no? las figuras de test proyectivo recuerdo venir encorbatados y venga dibuja ¿yo qué voy a dibujar? tienes que lo que sea como te salga y al ratito está ahí con la lengua afuera cuando entra en la dinámica ¿no? cuando ya entra en la dinámica ya está concentrado o sea eso debe venir cuando somos pequeñitos y nos concentramos ¿no? sí pues mira os enseño otro que me encanta para niños pequeños esto Rino Giro Super Battle lo tenéis en pequeño y en grande el Rino Giro ¿vale? vale ¿y ese de qué va? a partir de 5 años esto es de construcciones tienen que ir construyendo una torre con las cartas con te vienen unas cartas de paredes y unas cartas de techo las mismas cartas de techo me van sirviendo de suelo para las siguientes paredes y entonces vas sacando unas cartas que te van diciendo qué paredes vas cogiendo para poner el siguiente el siguiente ¿es para partir de 5 años y hasta qué edad? a ver todos los juegos deberían de poner a partir de porque a mí me chirría mucho cuando pone de 5 a 99 y dices ya claro y uno de 100 ya no puede jugar ¿no? no pero casi todos los juegos pone a partir de 8 años a partir de 5 años por ejemplo este perfectamente niños de 4 años pueden jugar perfectamente ¿y hasta qué edad? quiero decir ¿uno de 40 se aburriría? no yo a ver ¿con qué te aburrirías tú? yo con nada pues eso pues ya está al final es escogerle el el a todo yo creo que los juegos de mesa no tienen edad tope edad tope vale ahora entonces te pregunto juegos para adolescentes que no sean comerciales vale ¿qué concepto de comercial? es que no lo sé no lo sé a qué se refiere supongo que se referirá a juegos nuevos divertidos no sé raros juegos raros aparte de todos los que hemos dicho puedo sacar más no tengo ningún problema y nos quedan 8 minutos es que es muy difícil hay talleres y talleres y talleres que podemos hacer o sea que eso mira pues para mayores me gusta mucho el que te he dicho de las naves espaciales ¿vale? eso está súper chulo está muy chulo por ejemplo bueno de arte o sabes que lo he enseñado ya pandemic que lo he enseñado ya el comercial a lo mejor mira sagrada azul es que os puedo decir 800 nombres de todas formas que se lo he dicho a Diana antes para todo el mundo que nos esté oyendo voy a hacer una infografía para colgarle que lo tengáis todos por edades y tal para que tengáis 3 o 4 juegos por edades para que los podáis ver ¿vale? que bueno buenísimo eso sí que es de valor y una pregunta que a ver cómo me la respondes tú ¿vale? yo tengo mi idea pero a ver ¿qué hacer cuando cada vez que pierdes enfada? vale yo creo que es pues lo que decíamos antes de la frustración es la gestión de la frustración que tenemos que hacer en casa a nosotros nos pasa cuanto más cuanto más adolescente peor yo creo que los enfados son más grandes creo creo ¿eh? según he visto yo pero es verdad que que de chiquitines también yo he tenido he hecho un taller de juegos con las familias de mi cole y un niño de 4 años de repente se enfada porque no gana y hace y tira todas las fichas ¿no? pues yo creo sobre todo lo que hay que hacer es intentar anticiparles las cosas o sea cuando un resultado es incierto en los juegos todos los resultados son inciertos porque si subiéramos que vamos a ganar no tendría sentido jugar entonces todos los resultados son inciertos no sabemos quién va a ganar no sabemos qué va a pasar no sabemos qué entonces tenemos que anticiparle qué puede suceder puedes ganar puedes perder podemos ganar todos los juegos cooperativos son súper buenos para esta gestión porque los gestionamos entre todos no solo gestiona uno ¿no? hay que buscar juegos que sean adaptados también a su edad porque si juegan un juego muy complicado se sustan enseguida porque no consiguen el objetivo hay que buscar un juego en el que aunque jueguen con mayores puedan ganar todos los juegos que tengan azar que tengan dados o que tengan cosas así que les pueda servir para no tener que estar siempre ganando el mayor sino que el pequeño también pueda ganar por ejemplo el dados zombie que es un juego de tirar dados tiras unos dados y tienes que tomar una lección súper chiquitita entre tres dados ¿no? ¿qué te hace? pues que el pequeñito puede ganar al mayor porque depende de lo que salgan los dados es todo azar y la toma de erecciones es muy pequeña entonces al final pues es más fácil ¿qué más? creo que es muy importante también dejar que esa frustración salga ¿vale? y que a partir de esa frustración trabajemos con ellos o sea evitar que se frustren también tiene sus complicaciones porque lo que estamos haciendo es quitar una cosa natural que tiene el ser humano ¿no? entonces cuando nosotros intentamos quitar esa frustración le estamos coaccionando le estamos no es la palabra ahora mismo pero le estamos como mermando esa emoción cortando sí le estamos cortando esa emoción que puede tener entonces lo que tenemos que hacer es vale una vez que ya ha tenido esa frustración esa reacción cuando otra vez que decimos muchas veces en disciplina positiva ¿no? cuando el cerebro está así no se puede conectar pero cuando está así entonces conectamos y corregimos y entonces bueno ¿qué ha pasado? ¿por qué te has sentido así? vale ¿entiendes que es un juego? ¿entiendes que nos ¿no? espera sí es que te pierdo y nos quedan cuatro minutos sí y he pensado que se borraba mira había una pregunta que no nos va a dar tiempo a contestar yo te la lanzo por si la quieres tú luego contestar y que es Puentes de Chile dice que están confinados y que algún juego de mesa que puedan jugar a través de la compu entonces vale si puedes contestas o que te escriba no te preocupes mira hay una página web súper buena para jugar online ¿vale? de juegos de mesa que son juegos de mesa tradicionales de tablero pero que se están poniendo de moda ahora jugarlos online que se llama Gameboard Arena Gameboard Arena eso es y es una página web que es gratuito tú te inscribes con un usuario y juegas con otros jugadores online a juegos de mesa pues como el Carcassonne que es muy típico el Catán todos estos juegos de mesa y juegos muy simples o juegos un poco más complicados pero se juegan mucho luego han preguntado por aquí por un juego de mesa de lógica pero creo que lo ha contestado Kildran que es tu amiga Natalia no es Daniel Daniel Martín ay eso perdón te he cambiado el texto así en un pispazo Kildran Daniel vale yo creo que lo ha contestado él que ha contestado Mindo que es un juego de mesa puede ser de lógica para muy chiquitines un juego de lógica te vienen con unas piedritas y es una especie de puzzle entre comillas te dan una plantilla y tú tienes que intentar conseguirlo hacerlo con las piedritas que te van dando vale veo que hay un montón de preguntas pero ¿qué nos dices del concept? a ver el concept me gusta mucho para asimilación de ideas ¿no? pues este esto es un animal de color blanco y negro a rayas no sé qué entonces pues cebra pero el problema es que yo lo veo muy trabajo no es un juego en el que te vaya a gustar mucho jugar muchas veces según lo que he visto yo también en clase los niños a la tercera o la cuarta vez dicen uy esto es más trabajo que juego no es tan divertido como un juego más dinámico ¿no? dice corta que no se graba corta que no se graba dice por ahí que al final se la pierde vale había una pregunta sobre qué editoriales recomiendas no sé si tienes preferencia de eso lo siento mucho o sea yo trabajo trabajo con varias Mercurio y algunas editoriales que me gustan un montón y que me ayudan a las temas de aula pero es que todas tienen juegos buenos vale vale pues lo guardo vale lo guardo en en STV ya haremos más cuando queráis y si hace falta ya haremos más sí eso digo que si hace falta hacemos un segundo porque yo creo que esto da para para rato pírate y muchas gracias a todos los que nos habéis un besito enorme hasta luego a todos los que nos habéis